¿Qué es la Comisión de Educación? Directa, con el subsecretario de Educación Básica recientemente y con el director de Infraestructura Educativa Nacional. Y ahí se fue planteando una ruta de incorporación de los alumnos a las escuelas. Nosotros podemos plantear, y estamos de acuerdo, en que se haga de manera más rápida el regreso de los alumnos a las escuelas. Lo que no podemos hacer es sustituir todo el proceso técnico que le dé seguridad a los alumnos en el regreso a sus escuelas. Podemos hacer un exhorto para que se agilicen los procedimientos, pero no podemos solicitar que se incorporen sin que estos procedimientos hayan sido cabalmente atendidos. No estamos hablando de cualquier circunstancia. Estamos hablando de la afectación de más de 11 mil escuelas en el país. Estamos hablando de opiniones que, más allá del interés justificado que los padres pueden tener de familia por el regreso inmediato de los hijos a las escuelas, prevalece el interés de los niños, niñas y adolescentes en México que tienen que regresar a las escuelas. El ciclo escolar se ha planteado también de manera flexible, pueda ser atendido como las mismas escuelas, una vez regresando a la normalidad, puedan plantearlo en horarios sabatinos, en los días de puente, en la recuperación de más horas clase. Ese sí no debe de ponerse en riesgo, tampoco. Avalamos la petición, pero ponemos en el Partido de la Revolución Democrática el acento en la seguridad principalmente de los niños y niñas que van a asistir a clases, a los inmuebles que fueron mediana, regular o muy afectados y que sea bajo las condiciones específicas que garantice que están suficientemente en forma para recibir alumnos y que no sea la presión de otra naturaleza la que nos lleve a tener accidentes de los cuales después podamos arrepentirnos. Muchas gracias.